Música Nací artista, es la convicción del muralista Ariosto Otero, el niño Ariosto Otero descubre, en todo lo que mira, colores nuevos, desenmaraña las texturas, reconstruye las formas, cuenta historias, el pequeño Ariosto toma el lápiz y su mundo se amplía y ya no tendrá límites en su capacidad de crear, Ariosto Otero crece, su mirada se abarca el mundo, es el heredero de los maestros muralistas. Tuve una vida muy emocionante en el camino del arte, sin un solo arrepentimiento, así de verdad que, obviamente que el mundo del arte se sufre, pero yo volvería a los mismos sufrimientos sin problema. Yo vivía en España muchos años, aguanté mucha hambre, dormí en el piso y volvería a dormir en el piso. Y volvería a aguantar la misma hambre porque lo que aprendí, lo que viví, lo que sentí, lo que soñé, vale muchísimo más que las hambres que tuve. O sea, fue así impresionante, por amor, me llenó la vida. El arte, que es uno de los principios del espíritu humano. El maestro Otero ha pintado murales en Bogotá, Colombia, San Ignacio de las Misiones, Paraguay. En Buenos Aires inició la Escuela del Muralismo. Afortunadamente, por eso es tan fácil ser artista hoy en día, no hay que pensar. Hay que pensar en, yo soy artista, el resto no importa. Gracias. 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 Gracias.